S.A.R.A.M.E.S 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 ¡Gracias! 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 La ceremonia es de la palabra. Ahora, me gustaría describir, o decirles más sobre mi mamá. We call it C.S. porque de lo que voy a decir luego. La razón por la que le llame es C.S. es porque de lo que voy a describir. Desde la palabra que estaba haciendo en la escuela primaria, en la escuela de la escuela, había muchas expectativas, y hasta ahora, las expectativas han sido señales sobre lo que está haciendo y la progresión. Porque de lo que he dicho, desde que estaba en la escuela primaria, se adoptó un M.S. porque es una persona que es capaz de hacer lo que está relacionado con la vida y la educación. Hoy, estamos esperando a mucha gente para hacer la ceremonia, que podemos referir a la pre-verdida. Y creo que es un tema que está hecho en la ciudad de Kipkeo. Y espero que el tonnero sea alto, porque la mayoría de las personas dentro de Kipkeo y también en Gilguer, tienen toda la esperanza sobre mi mamá. Hola a todos, soy Vera Kipkeo. Soy Sharon C.S. y estoy muy feliz y feliz de estar en este evento. Sharon es mi mejor amiga, ella es mi esposa. Me ha conocido cada vez más de la edad. Y ella es la mejor. Y puedo decir que ella es la mejor. Así que quiero acercarte a todos. Y agradecer a todos por su presencia en esta celebración. Y también a Sharon. Quiero que te haya mejor. Estamos aquí como una familia, como una hermana. Queremos apoyarte en cada paso de tu vida. I'm so glad Sharon, y esperas en todas las personas. Bye, bye. Hola a todos. ¿Cómo estás? I know you must be waiting for the bride who come from somewhere. It's the big day. It's Sharon's event. Congratulations, Sharon. Watch out when you go to the event. I'm Charotich favorite, Sharon's cousin. I'm Mohinti Lanyat, Sharon's turn good friend. We're very glad for this day and congratulations, Sharon. Hi everyone. Hola, soy Lea, la mejor amiga de Shalom. Nos hemos conocido por un tiempo muy corto, pero sé que ella es una mujer feliz, una hermosa mujer. Y hoy, por la ocasión, estoy deseando a ella todo lo mejor. Por este paso que ella ha tomado, no es fácil, pero deseando a ella todo lo mejor. Así que esperamos que el día sea una hermosa mujer, una hermosa mujer. Y asegúrate de que te disfrutas el día. Sharon, te deseo todo lo mejor para empezar esta viaje. Es no es fácil, pero de nuevo, con la gracia de Dios, vas a hacer todo lo mejor. Hola a todos, mi nombre es Sharon Chukumoy, la broma de la día. Y hoy, estoy muy emocionada. Es mi día. Estoy esperando por este día, por tanto tiempo. Hoy, el 26 de octubre de 2024. Te agradezco a Dios por este paso. Y también quiero agradezco a mis padres, por el padre que me ha traído, mi madre, por todo lo que ella ha dado a mí, por este paso. Y ahora, as I'm going to start a new life, I pray for God's guidance in this new life. Y, yeah, I think I'll work. Y para Brian, I'd say thank you for choosing me to be your bride. And I promise to be a submissive wife, and to be a good wife to you. Good mother to your kids in the future. Yeah. Welcome, everyone. Thank you. Thank you. Chabar, bar, bar 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 Chabar, bar Chabar, bar Chabar, bar, 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 bar Chabar, bar Chabar, bar, bar Chabar, bar Chabar, bar, 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 bar, bar Chabar, bar, 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 bar Chabar, bar, bar, bar Chabar, bar, 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 bar Chabar, bar, bar Chabar, bar, 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 bar Chabar, bar, 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 bar Chabar, bar, bar Chabar, bar, bar Chabar, bar, bar Chabar, bar, 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 bar Chabar, bar, bar, bar Chabar, bar, 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 bar Chabar, bar, 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 bar Chabar, bar, bar Chabar, bar, 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 bar ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. y 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 Huyi mungu likuata kuhumisha kwamba mwanamuke Anapo kwenda kuhulewa Ama mwanamume anapo mwakewe Basi biblia ya tuambia kwamba unakuwa mwidi mmoja So gini hindi itinibraini Kitapchini gira Na wa mwanguwa lemite ni gosta yoni Bogotu nisi Ogini gara rani Naoto Pugisikuwa na mchuhubo Poishio noto kigire en Imbareta Na biblia ya tuambia pa ya kwamba Inasema ya kwamba mungu Mwanadamu ama mwanamume atamuacha Mwanamume ama mwanamume atamuacha wazazi wake Na waambatane na mkewe Itakapo fika siku hiyo So kigire enyongi leen kasarata wakati Adam Halipo umbwa Tumajua kwamba Adam haa kuwa na mzazi Ama haa kuwa na wazazi Bali wazazi wako alikuwa ni mungu Lakini lewashi Tumamishukuri mungu kwa sobabu Kimi tengahi Agosha runikutu nyesigiki Agosha runikutu nyesigiki Mungagababga Agak Kago o mnwanigo Nagoki yonchi Lepo as kongi yono So koyen Koyen dah youno Higire eni permata badani Kogi mako miti Sigi Sigi Mitanen yakin Kogi Chofoba Muin Eri ¿Qué es lo que se hace? I was just like.. En este caso, la gente se llama Obviamente, que yo digo que yo les hechos un normal hablo, ya hablo de igualdad y hablo de igualdad Siempre que yo tengo un canal Ademas de igualdad es así que voy a vivir y 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 mime haweze kuongoza nyumba yake na mbile bile aweze kumpenda mke wake mime bile mke pia hamepewa katika kitabu cha wefeso 5 mustari wa 22 na kuendelea mpaka 33 mbile na asema ya kwamba mwana mke pia na yeye hamepewa hile uwezo wakunyeikea na mbile bile pamodi na kunyeikea pia hamepewa uwezo wakweza kumtii mimewe kwaibu hile numba yakeweze kusimama mambahaya mwili ni baka yaweze kuzingatiwa so utubu wain suwa mitkutuni nkafchi mwini mwani brian aksharin utokinige wana uhudhu nkafchi soto muto himwa kuok suwa mitkugul wanywa enoye ni mwagwa abarweta ap chukuba kum kumay chukuba chongye uchongye imisingi nini wakati wa wote tunajua kwamba ni mwana mwine uwa ananza upendu na mungu anamutakia aweze kumpenda mke wake na ya pili aweze pia mwani na kumpenda aweze kumuangoza na ya pili mwana mke pia anaitajua mambu mwili tu uwekevu na bile bile aweze kumiti mwenye so haya ni mambu mwili tukitingatia katika familia yetu familia itasimama imara katika nino la mungu kwa hiyo nataka kuchukua na fasi hii kuweza kumushukuru mungu kwa sabu ya hayo ambayo yameza kutuweleza katika biblia mungu mwiliwa nilalya niluwa misingi kubwa isioni kugiu mogi inami inami chukubo so hiyo niluwa isioni kubwa chukubo wali kuchukubu wali ni mwiliwa mwiliutho kutuweleza 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 kwa sabikuduweleza kutuweleza katika biblia Piena yenge kumurrusia shukurani Kwa sobri ya haya Na pamodi na hoyo mapo kwenda kusimama Ni kependa wao Tuju wako hape Wanaweza kusimama mali kwa lipo Hine tunapo kwenda kumumba Kwa takia mema Wana yusu wa sifiri So nana son Hine no meeting Fuku pa moja Wasame shahuni Unaza kusimama Brian Sige ako hape Wana yusu wa sifiri Kumbay ni asaw Kunaumba Kusoy Naito riyak Kwa mukto hindi tengahin atap cheso Kuma chukurani 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 mb tune y 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 hi los padres que se encuentran con los padres en este momento. No, no, no. Porque la mayoría de las familias me refiero y me refiero a mi mujer. Me refiero a mi mujer, me refiero a mi mujer. Pero me refiero a mi mujer. Siempre me refiero en mi mujer. Me refiero a mi mujer. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So, no, 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 no. Bienvenidos, mi esposa es mi esposa y me gustaría que nos ayudara a este club y mi esposa dice que es bien. la Universidad de Madrid la tumba no hayan que recognais y un pijapa musimame as i give my word chongost of chuba central, elevations brand, avos station gunapuri Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 y y y Angu kanayo Angu kanayo Angu kanayo Como kona ni ukat Angu kanayo Kona pati na magwas Angu kanayo Round 2 kwa ibas Angu kanayo Angu kanayo Angu kanayo Angu kanayo Angu kanayo Malu, malu, malu Buya Buya Dunda, dunda Kujuki na yawaka Ejoja dee mungunya kachi Kujuki na yawaka 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 Steve Rappolo Wapi Clinton Adwar Usipi nagi Sipi nagi walongu Sipi nagi Sipi nagi weweru Sipi nagi yae Sipi nagi walongu Sipi nagi Sipi nagi walongu Sipi nagi yae Sipi nagi walongu Kata 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 ikeki Kata tui oje Kata 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yon neche lana, asayiche kori, yon sita tuyegu Gota mne anyonsi gui gura ni Yon neche lana, asayiche kori, yon sita tuyegu Igo sega nyonsi ngosye gupe Yon neche lana, asayiche kori, yon sita tuyegu Gota mne anyonga mama inge Yon neche lana, asayiche kori, yon sita tuyegu Asak kes railroad, asayiche kori, yon asayiche kori Gita tuyegu Gita tuyegu Gita tuyegu Gika tempo Eo ene, asayiche kori, yon Yon kori miisi Gija kori Gita kori I konat Ikori que le 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 goy me sing a moon en msata no google apica coco on me sicko big up cook one a enter it in a go go no again wadun en ovo one quality go a lady go 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 to the top of a nap time i won't get a stagator it kv uniton a moon cover so that to me ninda y 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